Aire, vida, respuesta Aire, vida, riquezas, familia y amor Aire, vida, riquezas, familia y amor Los que caminan con Dios Puedo ver a un muerto resucitar Puedo ver a un ciego Recibir la vista y caminar Puedo ver a un alcohólico Su nombre pronunciar y cambiar Pero no te amamos por eso Sino por su amor inmenso Allá en la cruz lo demostrastes En el Calvario Y sus espaldas como surdos de arado Una corona de espinas De espinas coronado Como cordero fue llevado en matadero No dijo nada No abrió su boca Y demostró que era rey soberano Como cordero fue llevado en matadero No dijo nada No abrió su boca Y demostró que era rey soberano Soberano, soberano No abrió su boca Puedo ver a un maltratador cambiar Puedo ver a un hombre caminar Por el agua y no caer En el mar, en el mar Puedo ver el mundo cambiar De nuevo al lenguas hablar Ver descender a hermana Y a la gente sancia Y sus espaldas como surdos de arado Una corona de espinas De espinas coronado Como cordero fue llevado en matadero No dijo nada No abrió su boca Y demostró que era rey soberano Como cordero fue llevado en matadero No dijo nada No abrió su boca Y demostró que era rey soberano Soberano, soberano Pero no te amamos por eso Sino por su amor inmenso Allá en la cruz de mostras En el calvario Y sus espaldas como surdos de arado Una corona de espinas De espinas coronado Como cordero fue llevado en matadero No dijo nada No abrió su boca Y demostró que era rey soberano Soberano, soberano, soberano Soberano, soberano Y demostró que era rey soberano Soberano, soberano Como cordero fue llevado en matadero No dijo nada Soberano, soberano Soberano, soberano 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 Gracias por ver el video.